Los muchachos, los chavistas, todos unidos venceremos y como siempre daremos un grito de corazón. Dale campeón, 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 dale campeón. Dale campeón, 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 ¡El Stronger! ¡El Stronger! ¡El Stronger! ¡Qué bonito que está! ¡Vamos todos! ¡Vamos a cantar! Venimos desde a Chumán, a rezar al gran campeón El Stronger, sí señor, equipo de corazón Dale, dale, diestón, dale, dale, gran campeón Esta barra muy alejera, no te deja de alejar Ahora que me dices, el Stronger es mejor Ahora que me dices, el Tigre es tu papá Ahora que me dices, el Stronger es mejor Ahora que me dices, el Tigre es tu papá ¡Qué bueno que está! ¡Vamos! ¡Vamos a la fila! ¡Vamos! ¡Vamos a la fila! ¡Vamos! 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 ¡Vamos El gran Stronger es campeón, el gran Stronger nada más Cuando en la cancha grita su hinchada, entra el tigre el gran campeón El gran Stronger es campeón, el gran Stronger nada más Cuando en la cancha grita su hinchada, entra el tigre el gran campeón ¡O duda! ¡Se lea vuelta! ¡Y con el cristiano! ¡Viven! 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 ¡Qué buena ventana! ¡Vamos! ¡Muy alegria! El gran estonger es campeón, el gran estonger es nada más Cuando en la calle a gritar chichada, está el migre, el gran campeón El gran estonger es campeón, el gran estonger es nada más Cuando en la calle a gritar chichada, está el migre, el gran campeón ¡Cuál es la talla que oye gritar, a la saca y a retomar! El oro y negro con sus colores, vive el estonger y nada más Cuando en la calle a gritar chichada, está el migre, el gran estonger es nada más El oro y negro con sus colores, vive el estonger y nada más ¡Ahora con fuerza! ¡Bravo, campeón! 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 ¡Bravo, campeón ¡Nicca más! ¡Con el piano! ¡Anojamos, que nos vamos!